La semana pasada, pero no nos daban, tenían muchas actividades ustedes y no nos daban los días, ¿no? Pero bueno, hoy queremos agazajarlos, queremos tener una reunión distendida y después si ustedes nos quieren hacer algunas preguntas, haremos una, no sé si con la presencia de prensa, pero responderemos o comentaremos algunas cosas. Pero primero queremos hacer una charla, agazajamos ustedes, que se merecen, porque todo el año usan información, nos ayudan a nosotros, nos publican nuestras informaciones y bueno, hoy la idea es agazajarnos, ¿no? Gracias.